Estás escuchando Radio Primavera Sauna, proudly presented by Kukra. Lo más importante del mundo está en internet, y si no está no nos importa. Ciberlocutorio con Andrea Gúmez y Ana Pacheco. Hola. Hola. Perdonad que tengo lumbar. ¿Qué tal, Andrea? Ostras, pues cascada. ¿Qué te voy a decir? Vamos a hablar de Deseo y yo con las... Me estoy poniendo una toalla que me han dejado aquí. Es que hemos tenido malas semanas. Malas semanas, muy malas semanas. Las dos con Econsulta. Bueno, buenas noches, buenas niñas. Buenas niñas. Gracias por venir. Las que son la primera vez, que hoy lo hemos descubierto, que hay muchísima gente. Sí, que era la primera vez, muchas gracias. Y las que no, todavía mejor, porque eso significa que han pagado dos veces. Sí, gracias por pagar por este asiento vuestro. Prometemos que este ciberlocutorio va a ser un ciberlocutorio normal. Dejamos el teatro de lado. Hay compañías de teatro que están temblando ahora mismo. Está el TNS temblando también. Está la gente... Bueno, sobre todo tú. Sobre todo tú, porque Andrea está muy, muy embalada con la dramatización. Yo ahora entiendo por qué bastantísimo el teatro. Sí, para coger ideas. ¿Era esto lo que tú querías? Suprimimos toda una parte donde Ana y yo, en el último episodio... Esto, si algún día nos hacemos Patreon, será la... Sí, será el contenido que podréis ver. Ana era chus y tenía un hijo. Por lo que fuera, no salió al final. Bueno, nos dijeron que parecían matrimoniadas. Nahuel dijo, ¿qué hacen? Dice, no sé en qué se está convirtiendo el ciberlocutorio, pero esto no lo podéis publicar. Sí, pero en cualquier caso no me gusta. Exacto. En fin. Sigamos. Muchas gracias por estar aquí y vamos con lo que vendría a ser el sobreanálisis. El sobreanálisis. El sobreanálisis. El trayecto en ascensor, una historia de deseo. En una boda, experimento repentino interés hacia un viudo que se ajusta a la definición genérica de ser un viudo joven. Tiene 36 años y es soldador y todo el mundo lo califica como un gran padre, un valiente. Una historia de deseo. Estoy enamorada de ti, pero tú no quieres saber nada de mí, porque básicamente eres un actor de éxito internacional y tu última novia fue Zendaya en Mastone o alguna de estas. Una historia de deseo. Los dientes ligeramente torcidos, los dientes separados, mentones prominentes. Una historia de deseo. Las bambas. Unas buenas, malditas bambas. Una historia de deseo. La hija del viudo. Me muestro maternal con la hija del viudo, como diciéndole, mírame, puedo ser muy maternal y hasta podría enseñar a leer a tu hija. Una historia de deseo. Un no por respuesta. Una historia de deseo. Hombres pajarracos, picudos, kikis altos, hombres como deshilachados. Una historia de deseo. Cualquier tipo de alabanza hacia mi culo. Una historia de deseo. Si me fijo en una mujer, adopto la mirada de un hombre. Una historia de deseo. Habito la posibilidad que dijo Emily Dickinson. Una historia de deseo. Un pequeño burgués explicándome cosas. Cualquier cosa. Una historia de deseo. El canallismo básico detrás de la manida. Vale, pero no te enamores de mí. Una historia de deseo. Dani Martín cantándole a Esther Expósito. Una historia de deseo. Tengo que devolver la camiseta que ponía FDL. Ya. En brillantina. Sobrecilla, ha sufrido esta persona. Bueno, esto que acabamos de hacer es una adaptación del capítulo Ayúdame a no ser un ser humano del libro So Sad Today de Melissa Brother, que es un libro que vamos recomendando en cada episodio. Sabíamos que esto del deseo tenía que ser algo muy personal y necesitaba de nuestra parte, pero no sabíamos cómo y nos lo hemos sacado de encima con esto del principio, ¿vale? Intentaremos no volver a hablar de nosotras. Es que es horrible hablar del deseo. No sé si os habéis dado cuenta, pero este tema, ¿a quién se le ocurrió? Esto es una mierda. Yo estoy totalmente incómoda. Se me irán poniendo rojas las orejas a medida que vayamos avanzando. El cuello lo tengo totalmente en erupción. Es la urticaria. Ya me ha salido toda la urticaria, exacto. Ana está totalmente paralizada con este episodio. El guión nadie lo escribía. Yo estaba en el drive sola y pensaba, en algún momento alguien escribirá. Yo estaba pensando. Sí, hombre. En su casa. Hay que pensar. Y dije, bueno, claro, ¿qué es el deseo? Porque de repente dije, a ver si lo podemos desviar. También puede ser el deseo material. Sí, yo te empezaba a salir de ahí. Según Karl Marx, si piensas, desde una perspectiva marxista, el deseo de las cosas produce individuos, ¿no? Claro, alienados, enajenados. Este tema, de repente, un podcast entero de por qué compras tres botas a mixta y las devuelves todas. No vamos a ser tramposas. Podría haber sido este el episodio, pero de repente volvería a ser otro podcast que no interesa a nadie. Pero hemos decidido ir al tema, ¿no? Que es un poco... Enfrentarnos. Enfrentarnos al deseo sexual. Es que pones una cara cuando hablas de esto. Es que me he puesto, os lo juro, esto no es broma. Me he puesto la medallita mía de la primera comunión. ¿Llevas así? Por si acaso Jesús, todo lo que diga yo hoy aquí, es toda mentira, ¿vale? Es todo por esta gente. Lo voy a ir cogiendo. Mira, primero de todo, para hablar de deseo, ya sabéis que va muy bien hablar de otras porque esto ayuda mucho. Hannah Arendt, en el concepto del amor en San Agustín. Hannah, rema, por favor, por favor. Dice, el amor no es otra cosa que anhelar algo por sí mismo. Entonces, hoy no hablaremos del amor. Esto ya os lo dejamos claro. Hablaremos de este anhelo. Anhelo es bastante más bonito como palabra que deseo. Esto hay que decirlo. Y dice, el rasgo distintivo de este bien que deseamos es que no lo tenemos. Una vez que tenemos el objeto, el deseo cesa. Bueno, esto lo discutiremos hoy aquí. ¿Qué pasa si cuando consigues el deseo cesa o no? Luego también queríamos hablaros de Anirno, porque Anirno es la deseadora, digamos, por antonomásia. Pone palabras lo que es el deseo y nos gusta mucho porque en su libro Pura Passión empieza así, la primera página. Dice, desde el mes de setembre de l'any passat no he fet res més que esperar un home. Dos punts. Que em truques y vingues a casa meva. Bueno, pues en la espera está el deseo, por supuesto. Es ante todo espera. Ante todo. Esto, la definición perfecta del deseo está en esta cotidianidad. Esperas el teléfono de adolescente. Estabais allí, ¿eh? Esperando en la habitación. Si suena, mamá, es para mí. Eso era el deseo. Esperar un WhatsApp, un DM de Twitter, un like en la foto. Pero es muy difícil pensar en el deseo. Antes os has pasado algunas cuando os hemos pedido que participéis, decíais, pero ¿qué es el deseo? Y digo, bueno, pues cariño, pues ahora te espera un podcast entero sobre esto. Pero es que claro, es que es algo muy íntimo, muy vivencial, muy subjetivo y es difícil. Pero Anir no. Ella lo mide de esta manera. Dice, espérate. Dice, tinc el costum de posar en una balanza un desig i un accident que jo provocaría. O una malaltia. O sea, ella se pone en lo peor. Es una manera bastante precisa de mesurar la força del meu desig. Todo esto para explicar que ella, cuando iba a una cita con este hombre del que habla en pura pasión, dice que si ella tuviera un accidente, ella no se paraba. O sea, ahí os quedáis muertos. Porque ella tiene una cita. Anir no es de esos vídeos de 18 ciudadanos chinos ignoran a un peatón. O sea, es esa persona llamada por el deseo. O sea, vosotros tenéis que poner, ¿estas anginas son importantes o es más importante lo que voy a hacer? Pues normalmente lo que vas a hacer. Me gusta, me gusta, Anir no. Sí, y luego también Anir no nos ayuda a entender lo que es el coste del deseo. Esto que daros con este concepto, el coste del deseo. Anir no lo utiliza para decir que ella, cuando está en medio de una pasión, tiene cierto pensamiento mágico. Le llama por la calle y dice, si me paro con este de la ONG que me está dando por saco en mitad de Plaza Cataluña, la cita de hoy va a ir muy bien. Si doy un poco de dinero a esas familias en casa, el restaurante de hoy va a ser estupendo. Entonces, yo he pensado, Ana y yo es algo que hemos hablado, porque el deseo sale caro. Ya, pero yo, la verdad, nunca lo había aplicado de esta forma tan francesa, tan amelipulante de la superstición. O sea, yo no soy esa derrochona. Yo no soy esa derrochona, porque ella no se... No habla, perdona. Bueno, así que le vamos a hablar de ti. ¿Quieres hablar de ti? Perdona, ella no habla del dinero que se gasta en un amante, sino de las supersticiones relacionadas a un amante. Y eso me parece una cosa muy concreta, muy específica y muy afrancesada. Tú y yo hemos ido con la moto por Aragón, de si no poníamos el pie en el semáforo en rojo, nos iba bien un examen. Y si no lo has pensado, tú lo he pensado yo a tu lado. El pensamiento mágico este en la universidad lo tuvimos bastante. Pero sí que es verdad que este pensamiento mágico lo trasladas un poco en el día a día del deseo y dices, ¿cuántas entradas a un concierto que no me importa una mierda te has gastado? ¿Te has gastado? Esto es cierto. Ese curso infame en el CCCB que pagaste y dijiste, bueno, pero vaya a pagar un hotel por horas, que eso sale caro, sale caro. Y tú vas, tú esto, esto es el coste del deseo. Esto sí, esto sí. Anier no lo lleva a un lugar más mágico, todavía más raro, pero el coste del deseo es evidente, tiene un coste. Desde las matemáticas de chicas se podría argumentar que todo dinero gastado en mitad de una infatuación no es exactamente dinero gastado, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo he de decir, bueno, esta versión, yo he hecho solo la versión económica de esto, que no es la de Annie, que a mí es muy derrochón. Es un poco derrochón. Yo quiero decirte dos cosas alrededor del deseo. Y es que una, creo que hay un gran malentendido ¿vale? Por dónde empezar, ¿eh? Hay un gran malentendido porque comúnmente se cree que el deseo surge como una suerte de carencia previa, ¿no? La gente deseosa, que yo también llamo gente con tendencia a la liosidad, se dice, lo son porque les falta algo, ¿no? Y por eso van a buscarlo fuera. Rollo, se fue a buscar al bar lo que no le daban en casa, ¿no? Que dicen los fanáticos del matrimonio. Entonces, los infieles, las infieles, ¿no? Lo son en verdad porque son inseguros y buscan la validación. Se cree todo esto, ¿no? Y todas estas cosas pueden ser ciertas, pero no son en verdad un requisito de nada, creo yo. Yo me inclino más a pensar como Chris Krauss que decía algo así como el deseo no es carencia, sino que es exceso de energía. ¿De acuerdo? El deseo surge muchas veces por aburrimiento, por un excedente de animosidad, de potencial lioso. A veces incluso por algo tan pragmático como que te has quedado en el paro y tienes tiempo libre. Lo que pasa es que no tienes dinero. Una media jornada. Que eso es una putada. Media jornada mal puesta. La compañera Chris Krauss dice algo también como el deseo es como una claustrofobia dentro de la piel, ¿vale? Así que el deseo es las ganas de hacer algo con eso que sobresale, que se desparrama y ese algo pueden ser muchas cosas. Pero, no volváis a decir que el deseo es carencia, es que es exceso, ¿vale? Estoy viendo qué caras de exceso llevan hoy la gente. Yo creo que sí. Sí, llevan caras de tendencia a la liosidad. Chris Krauss, Krauss no, Kauss, os recordamos que es la autora de I Love Dick, que va a salir en cada capítulo del ciberlocutorio y seguirá saliendo. Esta tendencia a la liosidad me gusta mucho porque es realmente como se percibe el deseo adulto y hay un libro del que hablaremos luego que se llama Los favores, que utiliza el término deseo de intriga. Total. Que esto... Sí. Hay mucha gente aquí que os gusta más esto. Bueno, luego hablamos. Pero es como cuando sientes el vértigo a que las cosas se compliquen, ¿no? Sí, ganas de complicar. Sí, ganas de complicar. ¿Tú qué dices a tu amiga? Pues ya eran ganas de complicarse. Y dices, sí, pues sí. Pues era eso. Ahí está esa de intriga. Me gusta porque como en el libro dicen una complicación emocionante, un nuevo hilo a desenredar. Como de visual, ¿no? Es esto que tú estás viendo a tu amiga y tú piensas, ¿este hilo? ¿Dónde va? ¿Por qué se ha metido? Por aburrimiento. Por aburrimiento. Por exceso de energía. Ya está. Es un exceso de energía que a veces también es simplemente un día que te ves con un buen cutis, que ha salido con un buen pelo. Bueno, esto al final, cada una tiene sus temas. Mi predisposición al orden y al Google Calendar. Bueno, es que eso es una patología. No, claro. Pues hacen que esta intriga a mí me resulte cero, cero, una complicación a evitar. También te lo digo. Una tentación, que luego hablaremos de esta tentación, una capa más. ¿Quién quiere gestionar una capa más en su vida? Yo no. ¿Tú? Pues perfecto, pero yo no. Porque yo no vivo la vida, ¿vale? Yo tengo una empresa, ¿vale? Y esta empresa es mi cuerpo. Vaya. Y yo... ¿Quién eres? Un anuncio de dos. Y yo los domingos me reúno conmigo misma. Y digo, ¿hay algún hilo a desenredar? No, ¿verdad? Pues tira, es que de verdad... Es que... Me gustaría de verdad que los domingos te reunieras contigo. Pues por supuesto. Yo mi Google Calendar los domingos y miramos qué cosas tenemos yo y yo misma. ¿Tienes una reunión contigo? Sí o no. Es que me está... Perdón, esto ya fuera total, pero me está recordando mucho a una... Yo fui a un cao religioso que se llamaba Mijak. Jóvenes de la diócesis de no sé qué. Y en las colonias, cada noche te preguntaban lo mejor y lo peor del día. Por supuesto. Y yo... O sea, a mí lo que más me horrorizaba del Mijak era no tanto Jesucristo como esa pregunta. Claro. Como el dafo nocturno de Miriam. Tú eres eso. Yo soy un poco eso. Hay que hacerlo. En los domingos tú lo mejor, lo peor de las semanas. Es que luego si vais, es que luego llegáis todas el lunes un poco así como, bueno, pues no me he reunido conmigo misma. Pues chica, ya sabes lo que toca los domingos. Tanto tupper y tanto batch cooking que hacéis. Reúnete. Contigo. Ya. Háblate un poco. Esto no me lo habías dicho. Es que van saliendo cosas. Bueno, es cierto que Andrea en su Google Calendar tiene, a mí una vez me metió por error, pero tiene una carpeta, bueno, un colorcito que se llama Vida de Andrea y a mí me metió una vez por error y dije, Andrea, estoy en Vida de Andrea y yo no debería estar en Vida de Andrea. Y me dijo, efectivamente es un error, ahora te quito. Porque a mí me salía una ocupación máxima por otro lado durante toda la semana. Dije, bueno, perdona, Vida de Andrea. Si alguien quiere estar en las reuniones de tu domingo, luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Sigamos, no me fijé en esta. Hay gente que no entra en la intriga del deseo porque no le apetece, porque le parece mucho lío o bien porque está 56 años en el lío. Y esto es así. Hay gente que es fanática de lo platónico, de lo inconcluso, de lo irrealizable. Yo en general no estoy a favor de esas personas. Pero estoy a favor de sus películas. Son las mejores películas. Son las mejores películas. Y esto viene porque, a raíz de un tuit de Chema García Ibarra, él dijo que hay todo un género de películas que son, bueno, esto lo digo yo, pero él puso, si os gustáis, pues liaros. ¿Vale? Estas películas, él puso Fallen Lips. Bueno, yo esta tengo mis dudas porque al final, joder, se lían y para mí eso es importante. ¿De acuerdo? Pero hay otra película que es Past Lives que acaba de suceder ahora, esta película. Y esta película yo no la entiendo. Es preciosa. A mí me gustan mucho este tipo de películas y insisto, creo que esta gente tiene las mejores películas, pero son personas que, en fin, no, no, no. Bueno, aunque no les apetece liarse. Bueno, exacto, no les apetece. Pero Past Lives, tú haces 300 zooms, 300 videollamadas, que es algo muy agotador, 300 videollamadas, un viaje Corea del Sur, Canadá, y luego, ni un besito. ¿Por? Porque no querían tirar de lino. Porque el lino... O sea, yo estas lógicas no las comprendo, más allá del cine. Este tipo de películas del género, si os gustáis, pues liaros, se caracterizan por algunas cosas, ¿no? Que son paseos, muchos paseos, ¿de acuerdo? ¿Quién no le gusta un paseo? todos, por supuesto, son herederos de esa trilogía que es Antes del Amanecer, que para mí es ciencia ficción. ¿Qué? Sí, por supuesto. ¿Cómo nos ha pasado encontraros a alguien en la Renfe y decir, nos vemos de aquí 10 años? Muchos, muchos silencios. Son películas de muchos silencios, de muchas miradas, es decir, han cogido seis hablos y luego es como... No se dicen nada, no tienen nada que decir y luego es una mirada nostálgica a un pasado, a una infancia, a una juventud en la que probablemente no pasó nada, solo se intercambiaron por error unas mochilas y se han quedado ahí encallados. Para mí es un género reaccionario, me atrevería a decir que es propaganda nostálgica, propaganda del millac y son películas que están a favor de la represión del deseo que, bueno... Tengo una buenísima para recomendaros, no hagáis caso ni a Ana a la represión, por favor. Mira, para las que somos devotos de las rom-coms, sabemos que esto es el mejor género, que es el género que es esto, que es la trama perfecta, que yo creo que oficialmente se llama tensión sexual no resuelta. Bueno, es que vaya a nombre, por cierto, es un género enormemente heterosexual, diría. Sí, sí, el drama lésbico ya está resuelto al minuto uno, salía otro dos, han peleado, esto ya está hecho, pero la boda de mi mejor amigo, por supuesto, a esas personas no les apetece, es que no les apetece, se ven toda la peli pues mirándose, yéndose a probar trajes. One Day, ¿quién no ha visto One Day? ¿No habéis visto la película? Yo no he visto One Day. Bueno, bueno, bueno. Ant Hathaway con un tío que no sé quién es, o guapito de estos de Hollywood, y se hacen muy amigos y deciden encontrarse, es que la sinopsis es, es que ahora han sacado la serie en Netflix, la he empezado a ver, es bastante tremenda, no se lían, se lían al principio y no se vuelven a liar, se ven cada año, se vuelven a ver en un aniversario, y son amigos durante 50 años y no se besan, ¿qué? ¿Por qué? Perfecto, o sea, nadie lo sabe porque no se lían, nadie lo sabe, como la voz de mi mejor amigo, licoráis, pizza, corren, corren mucho, no se lían, no se sabe por qué, da igual, déjalos, tú como espectadora, lo disfrutas, yo lo disfruto, hay mucha tensión sexual no resuelta, se llama así. Si os gustáis, pues si os gustáis, pero no sé qué pasa. No sé qué pasa. Luego está el famoso género de persona adecuada a tiempo incorrecto, la la la, pues no, pues no, es que no hay momentos, que esto pasa, pero ellos se lían, es que toda esta gente se lía. Pero es que no tiene nada que ver con la vida real, la gente en la vida real se está todo el rato liando y besándose, qué pesados, besos, pues en las pelis está bien, un poco de tensión, contención, sexual, no resuelta, pues están 50 años sin besarse. Perfecto. ¿Os apetece verlo? Yo creo que sí, está muy bien, one day. Normal people, ya me diréis que no la disfrutasteis, están en bici todo el día, y pues no sé si besarte, pues no, a veces y tira otros dos años sin besarse. Así es, es la sinopsis de normal people. sí, sí. Es eso, pues bueno, nos gusta, a las que nos gusta la romcon, nos gusta esto. Ciertamente. Pasemos ahora a un artista internacional, el cantante oficial de la contención, lo contrario a, si os gustáis, pues besaros, es, yo creo, el portavoz oficial de la liosidad y autor de frases cerebres como te deseo lo mejor y el mejor soy yo, y o una aventura es más divertida si huele a peligro. ¿Os imagináis a la de Fallen Leaves así? Hubiera cambiado un poco la película, la verdad. Este no era ni el fragmento que teníamos preparado para vosotros, pero de Romeo puedes coger cualquier frase. Era un si te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas que solo es prestada a la mujer que amas porque eres solo mía. Esto es... Al final son dos caminos que uno puede coger, el camino Fallen Leaves o el camino Romeo Santos. Romeo Santos. Vosotras veréis. Vamos, vamos, vamos con lo que vendría a ser la pregunta clave de esta noche. Esperemos que el deseo esté claro entre vosotras, entre vosotros, porque mientras uno intenta entender qué es el deseo, y ya luego lo hablaremos, pero una intenta mirar hacia atrás, intenta ver en qué momento una descubre el deseo, cuándo fue, cuándo me llegó, cuándo noté, cuándo noté un poquito que me subía algo por la espina dorsal. Y llega un día que el deseo está en la mirada de otro. Tú estás en una discoteca y ves un niño de 15 años con una cosa fosforita en la boca. Esto a los más jóvenes no lo vais a entender, pero me seguís el rollo ahora mismo. Y que empieza a bailar como si tirara cartas, ¿sabes? Como si... Yo lo de la carta... Bueno, Ana, si tú eres muy joven, hija, pues las que veis a pala un mes del fosforito, sí. Pero ponían así y hacían... Y lo movían. Y lo de la carta... Y quería decir que querían algo contigo. Pero ¿y lo de la carta? Bueno, pues bailaban así como... Bueno, no sé qué hacía. Pero que no es una carta real. No, pues era como bailar... Se bailaba antes. Que pensaba que era como algo... Muy, muy... Se bailaba antes así. Vale. ¿De repente? ¿Está adulté? Sí, pero bailaba la gente así. Yo no me acuerdo cómo más bailábamos. Yo sabía que había un lugar que era para cargar los móviles, pero no era para cargar los móviles, solo estaban como chicos sentados con las piernas abiertas. Y entonces las chicas elegían a uno y se ponían encima. Y se ponían encima, pero era una fila perfecta de un orden y de un rigor, vamos, germánico. Y además era una zona solo habilitada para eso. No. Pues yo lo de las cartas tampoco sé lo que coño es. Así nos ha ido a cada una. Pero bueno, todo venía que tú cuando ves esa mirada, tú ahí descubres que ahí también hay deseo. Porque el deseo también está en ser objeto del deseo. Este es el asunto, ¿no, amigas? Y ahí es cuando empiezas a decir bueno, pues chicas, hay cierto poder en ser objeto de deseo. Está muy bien la mirada, la validación. Es gustoso. Supuestamente debería existir luego un día que tú digas vale, está muy bien responder al deseo ajeno, pero yo qué coño deseo, qué me gusta a mí, con qué fantaseo, o es que siempre respondo al deseo de otro. Esto me gustaría que fueran preguntas con las que os vais hoy a casa. Porque yo confieso, mi deseo no es más que una reacción, es un acto reflejo. Lo dejo aquí. Te gustan las personas que tú sabes que le gustan. Sí, y que puede haber iniciativa en el deseo si la otra persona ya está ahí. Pues ya está, ya eres objeto de deseo. Es mucho más fácil ser objeto de deseo. Vale, entonces, hay una pregunta que nos gustaría haceros, que nos encontramos de casualidad en una newsletter que no he leído en mi vida tampoco y me la encontré así, que se llama Dirt. Y Daisy Alioto se hacía esta pregunta. No lo leo en inglés. Sí, bueno, es que suena mejor en inglés. It is better to desire or be desire. Bueno, es mejor desear o que te deseen. Bueno, pues hay un tema aquí bastante agudo, chicas, porque el desear implica que haya riesgo. Implica riesgo, pero a la vez caben más posibilidades, hay un poco más de diversión y ser deseada es un poco ser un espejo, que es lo que soy yo, que me gusta mucho, ser un espejo reflectante al deseo del otro. Es bonito y poético, pero luego es un poco cutre. Pero, a la vez, ser objeto de deseo te da poder. Sí, te da cierto poder. Sí, yo creo que como es normalmente la norma, yo te diría que prefiero cuando, o sea, prefiero ser anierno atropellando gente. Bueno, atropellando no, apartando cadáveres. Sí, prefiero desear. Siendo la que deseas. Prefiero desear, prefiero cuando todo se te desparrama un poco. No mientas. No, perdona, he dicho que lo fácil es ser deseada, por eso me gusto más cuando deseo, que no se debe. No, no mientas. Es que no, no es que nada. Pero esos momentos están bien. Pero tú vas hacia la persona que te mira con deseo. Tú estás en el coche atropellando a personas, pero porque sabes que antes esa persona desea. No vas un poco. Que se puede ser anierno y ser a la vez simplemente una deseada, que desea, pero porque ha sido deseada. En fin, todos nos estáis siguiendo. No estaba ensayado esto. Como veis, está un poco claro. Pero yo creo que la gente nos está siguiendo. Sí, sí. Luego en el mismo artículo había este poema de Auden que me ha gustado mucho, que hay una frase que dice si no puede haber el mismo afecto, que el más cariñoso sea yo. Que creo que es una forma bonita a lo que Ana y yo no estamos entendiendo que a nosotros nos gusta ser deseadas. Pero esta persona... Está bien, desear... Ana, no lo has aplicado en tu vida. Explique. De verdad. Ya, tienes todo. A ver, una cosa, ¿qué dice el público? ¿Qué preferís? ¿Desear o ser deseados? Es que ser deseados es un poco lo fácil. A ver, que aplauda quien prefiera desear. Bueno, guapas, luego hablamos. Mucha gente. Ser deseadas. Ser deseadas. Ole. Más o menos igual. Ya. No sé percibir nada. Bastante igual. Os veo muy intrépidas, ¿eh? Os veo muy ventaneras, te diré. ¿Qué es ventaneras? Explícanos lo que es ventaneras. Es un... Espera, que están comentándolo entre ellos un momento. Es que no es fácil esta pregunta. Porque ha habido... Yo creo que en la pareja ha habido alguien que ha aplaudido hacia el otro y ha dicho, ¿qué? Espera, os damos unos cinco segundos y resolvéis vuestro asunto ahora muy rápido. Ha habido una persona que se levanta, ¿pero la habrán echado de allí? ¿Tú crees que la ha dicho? Se ha ido después de esta pregunta. Si vas a seguir deseando, desea afuera. Hasta luego. Adiós. Sois todas unas ventaneras. Sois todas unas ventaneras. ¿Qué es una ventanera? Pues una ventanera es algo que se decía antes que era como... Hay una conferencia en la que Carmen Martín Gaites explaya hablando de ser ventaneras y es un adjetivo que se aplicaba para decir, pues eso, un sinónimo de fresca, de buscona, ¿no? Pedro de Luján, por ejemplo, un auténtico caballero del siglo XVI, decía que lo peor que podía ser una señora era ser parlera, ventanera, salidera, en definitiva, decía él, una mujer desperdiciada. La ventana era un elemento tan ineludible como peligroso y los hombres incapaces de entender cuál era ese malestar de las mujeres, ese malestar femenino, pues daban por hecho que el único motivo por el que una mujer se podía asomar a una ventana era con un motor pecaminoso, ¿vale? De ahí que muchas pinturas clásicas también pinten a las mujeres mirando una ventana en formas un poco extrañas, Como sacando un hombro, Como una mirada profunda, lánguida, pero sexy a la vez, Como la ventanera era eso y también era una forma de que los hombres proyectaran en el fondo sus propios deseos hacia la mujer ventanera. La ventana, además, era un tipo de elemento muy interesante porque permitía mirar sin ser visto, al menos en aquella época en la que la gente ponía cortinas. Yo ahora no pongo cortinas. Yo tampoco. Vale, porque vivimos de aquí leer. Y visten bastante bien las cortinas, pero son caras. Ahora la gente ya no piensa en cortinas, pero en aquella época pues sí, tú podías un poco los visillos, entre visillos, pues tú podías mirar y tal. Total, que las ventaneras eran esas mujeres supuestamente pecaminosas que miraban normalmente con un afán pecaminoso, a veces simplemente de gustar, pero también pues el cotilleo, enterarse de líos, aventuras, salir, eso. Ventaneras. A mí me gusta ver el deseo también como una ventana en la que te asomas buscando algo, pero todavía no sabes muy bien el qué. Esto en la reunión de los domingos Ana se lo dice a sí misma. Vamos a la ventana. A esa ventana que nos gusta a nosotras. La verdad. Total, otra cosa también pensando en lo contrario a lo que podía ser lo opuesto al deseo que podría ser el tedio, ¿de acuerdo? Esta señora que es Gertrudis Gómez de Avellaneda en el año 1800 ya hizo algo parecido a lo que Betty Friedman hizo, es la Betty Friedman del romanticismo. Ella en tres parrafitos te hizo la mística de la feminidad. Dijo, no sé qué me pasa, estoy agobiada, siento un profundo malestar, decía, básicamente, en vano ansiosa tu amistad procura adivinar el mal que me atormenta. Gertrudis dice, no intentéis adivinar, yo lo que siento es esto, un mal terrible, sin remedio, que hace odiosa la vida, odioso el mundo, que seca el corazón. En fin, acaba el poema, es tedio. Y yo creo que el deseo es lo contrario al tedio, es exceso de energía. El exceso de un buen cutis. Sigamos, todo esto ya vengo yo, ¿no? Sí, ahora tú te explicas, porque lo que ocurre también con el deseo, aparte de esta racionalidad, hay la idea cristiana de culpa, que esto lo hablaremos luego, que se habla también del deseo como la tentación, luego hablaremos un poco de ello, pero está bien leer y saber de otras fantasías y deseos de la gente. Hay un libro que se llama Los favores, que es la primera novela de Lilian Fishman, que al explicar lo que ocurre de alguna manera, está explicando la manera de entender el deseo de muchas, ¿vale? Es el libro, la sinopsis es terrible, es una chica de 30 años con una novia con la que está súper bien, perfecto, un rollo, y luego a ella le gusta muchísimo subir fotos desnudas a internet, ella desnuda, para que le comenten, porque a ella le gusta eso, y conoce a Olivia y Olivia le presenta a Nathan y tienen una afer estas tres personas. Bla, 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 el libro está muy bien, tal cual, muy bien. Entonces, Ana y yo también nos preguntábamos aquí un poco, ella, la manera que tiene, dice, Más allá de Romy, mi deseo era impetuoso y caprichoso, yo no era ni leal ni anárquica, sino que incapaz de decidirme entre ambas cosas, me sentía culpable y taimada. La fantasía principal que me seguía a todas partes era una imagen en la que yo estaba desnuda en medio de una hilera de 20, 100, mil chicas. Frente a nosotras había un hombre que nos escudriñaba, no puedo describir su aspecto físico, era indistinto, simbólico, no llegaba a follármelo nunca. Después de unos 30 segundos, de manera inequívoca, me señalaba a mí, me gusta ser objeto de deseo. Bueno, así de preparar este episodio para darme cuenta que no tengo ni una sola fantasía sexual y lo que yo tengo es deseo vago. Es decir, yo leo esto y digo, me gusta, voy a pensar un ratito en esta fantasía sexual. No, como de reflejo, en plan, no tengo ni idea. Yo no me había pensado nunca todo esto, socorro. Yo tampoco, mis fantasías son de lo más humilde. Yo recuerdo estar en un grupo, en un grupo de gente que hablaba de sus fantasías sexuales y pues, muchísima vergüenza, no sé quiénes, no eran mis amigos. No era yo, eran mis amigos. Preguntaban, bueno, decían, sugerían con qué cosas se excitaban ellos y la gente decía cosas de lo más estrambóticas, originales. Yo estaba pensando, ¿qué tipo de fantasía realmente tengo yo? Y me di cuenta que era muy parecido a tesorería de la seguridad social con ropa de la Zoe. O sea, como sueños muy humildes, muy de la vida corriente, de gente frente a un ordenador, miércoles al cine que es barato, martes tortilla de patata, supermercado, solo que enseñando las tetas. Eso eran las fantasías. Vale. Eso no es una fantasía. Como esta no te la voy a copiar. con lo fácil que podría haber sido imaginar en localizaciones más fantasiosas, ¿no? Sí. Pues nada, nada. Todo eso no estaba, no lo albergaba en mi corazón, era algo muy, quizás porque soy autónoma y mi máxima fantasía es trabajar con gente. Es que alguien te quite el pijama. Por fin me voy a sacar estos leggings. En fin, hay otro tema que yo quiero comentar y es algo que me fascina y es los estudios sobre el deseo erótico en el trabajo de campo, ¿de acuerdo? En el trabajo de campo antropológico. Ustedes si piensan en un antropólogo clásico, ¿cómo creen que se hace un antropólogo? Bueno, se hace con la suma de una Jane Goddall o Jane de Tarzán sumado a un munitoda lleura, da lugar a un antropólogo clásico que es un señor vestido de coronel tapioca conectando con una tribu remota. Esto es lo que todo el mundo tiene en la cabeza como antropólogo, ¿de acuerdo? Pues los antropólogos hay estudios que afirman que follaban con sus informantes. Está muy bien saber esto porque mi ex era antropólogo. No le ha quedado ninguna informante en la ciudad. O sea que está muy bien averiguar. Un célebre científico social. Sí. Está muy bien saber esto de los antropólogos. Este estudio, este estudio, como los antropólogos, pues son por definición la idea de sobreanalizarlo todo, hay gente que, hay una señora concretamente que es esta chica que se llama, bueno, esta mujer que se llama Esther Newton que ahora tiene 80 años y que ella dijo, vale, lo que yo me he dado cuenta es analizando diarios íntimos de los grandes tótems de la antropología tipo, pues eso, Malinowski, Gertz, no sé qué, es que estos señores en la investigación apartaban los deseos eróticos que habían experimentado hacia los objetos de estudio, los informantes, esas mujeres, y los consideraban que era algo íntimo que no merecía ser reportado en la investigación y esta señora dijo, mira, no, ya que se detalla todo, ¿por qué no detallar también la erótica del poder, el deseo hacia el sujeto que investigamos, las relaciones entre deseo y trabajo o deseo y creatividad? Y eso me pareció muy interesante, de hecho, esta misma señora que vemos aquí se lió, ella fue a Cherry Groove, que fue el primer gran pueblo gay de Estados Unidos en los años 50 y se atrapó y se quedó muy enganchada con la mujer que está con la muleta, ¿vale? En este afer ella estaba como muy enamorada y se dio cuenta de que, de hecho, esa relación erótica que había tenido con esa señora, que era su informante, era la que había sido el gran motor de su investigación, ¿no? Entonces, hay cosas interesantes en este informe, por ejemplo, que los antropólogos que se liaban con sus informantes, pues no tenían normalmente ningún tipo de problema y que, de hecho, eso les iba muy bien para la investigación, ¿sabes? Tú ya sabes todo esto. Les iba muy bien para la investigación. Así están de llenas las clases de sociología. Hay un repunte de la antropología. Ya veo. Entonces, de hecho, esa camaradería les servía muy bien para seguir investigando y, en cambio, las mujeres antropólogas salían a investigar vestidas completamente, muy tapadas. Esto me hace mucha gracia porque lo dice en el trabajo de campo, con una libreta muy grande que diga estoy trabajando, soy infollable, ¿vale? O sea, eso eran las mujeres trabajando y, entonces, había como diferencias. Y, entonces, esta señora también aporta ideas interesantes de que no está muchas veces tan claro quién detenta el poder en una relación. Ella dice, podría parecer que yo, en tanto que experta o antropóloga, soy la que tengo las riendas de esta relación, pero ella se lió con una señora que era una líder natural de esta comunidad, que era súper respetada y querida y para ella la fascinación funcionaba al revés, como que el poder era un poco más contradictorio o ambiguo. Total, esto lo define, ella habla un momento de esa amante que se echa mientras trabaja en el trabajo de campo y dice, era predecible que el trabajo de escribir una historia gay me sedujera y me mantuviera encantada a través de Key, que es la persona de la que se enamora. Dice, si Key no hubiera existido habría tenido que inventarla. Para mí, el trabajo intelectual y creativo, incluyendo el trabajo de campo y la escritura siempre se han inspirado y dirigido a un público íntimo de seres queridos. Las atracciones más intensas me han generado mayor energía creativa, como si el trabajo fuera en realidad una forma de cortejo y seducción. Y esto me parecía muy interesante, esta idea del trabajo como forma de cortejo y esta idea de trabajar incluso para seducir a... O sea, ella acabó el puto trabajo para liarse, seguir liándose con Key. ¿Sabes? Esto está bien, esto está bien. Bueno, está, está, yo qué sé. Está, está, Andrea, está. A veces el deseo erótico es un motor creativo, esto yo os lo dejo, lo pregunto, lo lanzo. A veces incluso nos sirve para acabar una tarea muy concreta para hacer algo y esto también me lleva a pensar que hay mucha gente que dice en las entrevistas, no, es que yo no canto ni escribo ni creo para gustar a nadie y yo digo, sí, siempre se hace para gustar a alguien aunque sean tres unidades de personas, ¿sabes? Vale. Siempre se hace aunque sean seis o tres. Ya, ya. Esto es lo que yo opino y bueno, y esto también me lleva a pensar por ejemplo en Maica Navarro por ejemplo y en Ana Punzi que dices ¿qué va antes? ¿La vocación o las ganas de tirarse a un mozo de la escuadra? Bueno, nunca lo sabremos porque son las dos cosas. Sí que lo sabemos. Sí que lo sabemos. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Te tiramos un uniforme, hija. Vale, ahora aquí venía una diapositiva muy larga que esto lo vamos a desarrollar. Hay que ir rápido. hay que ya dar paso. Hay que dar paso a las invitadas. Paso, página, paso, otra página, paso. Cállate, Andrea, pesada, hija, que nos ibas a contar aquí. Muchas cosas. Cállate. Vamos a dar paso. Otro episodio. Una pausa para la gente. Sí. Ahora sí, moltes preguntes i molts dubtes sobre el desig. Per això, han vingut així. Escolta, cal que us presentem? No cal que les presentem, no? O què? No, jo crec que no cal. No cal. No cal. Es coneixeu. Teniu llibres de l'Anna Pazos allà, també, si voleu comprar, Poder i desig, Matar el nervi, els teniu els dos. Meitat del podcast de les golfes, Elena Martín, autèntica estrella que l'altra de la sòcia de l'Anna Ibarroal-Sgoia, però bueno, sí. És igual, no passa res. Creatura, plataforma Filmin al cinema, sisplau, aneu a veure-la. Escolta... També està Julia Ist, que l'hem tornat a veure. Sí, l'hem tornat a veure. Hem tornat a veure Julia Ist. Julia Ist. També anava una miqueta d'això, eh, nen, T'agrada una miqueta aquest tema del desig? Anava una miqueta d'això. Hi havia... Poquet. Hi havia poquet, però una miqueta. Bueno, la primera i única pel·li, jo crec, que anava del que fa un nòvio durant l'Erasmus, que és estorbar, bàsicament. És una pel·li que reflexa, captura això i és perfecta. Realment, jo crec que ho has definit molt, molt bé. O sigui, per mi, la trama real de Julia Ist és aquesta. Perfecte. Has fet un servei públic perquè moltes persones que estiguin d'Erasmus la podran enviar a casa de tornada, en plan, mira't aquesta pel·li. Ja està. S'obren les paraules. Escolteu, la pregunta aquesta que hem fet de millor desitjar o ser desitjada... Què? Desitjar. Sí? Clarament. Ah. Home, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ah, però hi havia dubte. No, perquè, a veure, això és veritat, també dona la casualitat que hem portat a dues persones que, sigueu conscients o no, jo us faig aquest comunicat oficial a l'última hora, 3.24, sou objecte, crec que sou objecte de desig bastant fort, de forma intencionada o no, però vull dir, això és així. Ens podeu convidar cada dia, si voler. crec que és convertir això, oi que sí? Aleshores, clar, com a receptores del desig, no sé què preferiu, però desitgeu, vale? Si això que dius és cert, ja tindríem aquesta part coberta, llavors la resposta és desitjar, 100%. M'agrada. 100%. M'agrada. Anna? És com el més similar que pots tenir una experiència religiosa si no vas a l'església, vull dir, sí, perquè, no sé, ser desitjat és de metge molt curta, és com que s'acaba ràpid i no comporta res per part teva. Tampoc saps mai de quina manera, no? Sí. Sí, això és veritat. Ara que és parlar tant del desig, el desig creieu que es pot domar, que es pot domesticar? Us ha passat mai de dir, estic a cinquè de feminisme, però en desig estic a P3. És una pregunta molt heavy. Dale, dale. Bona sort. Si el pots domesticar, no és desig, han estat pur. És que hem portat que no hi hagi res, hem portat a les persones adequades. Gent que ha pensat. Clar, és que la paraula sí, és que la paraula domesticar ja fa moltíssima por. O sigui, el que dius de feminisme, entenc que hi ha alguna cosa de dir com pots obrir el teu desig a altres coses que també són desitjables i que no necessàriament són les que sempre t'han presentat com a desitjables. Jo crec que aquí hi ha, efectivament, molt, molt camp per recórrer. Per sort, però, clar, d'aquí a portar-ho en un lloc de control crec que no és el cas. A més, hi ha una part que, honestament, jo vaig canviant el meu discurs perquè a mesura que vaig avançant penso coses diferents, però hi ha una part de dir realment aquest control que mai pot ser exercit és maco també perquè descobreixes coses que desitges, que pensaves que no hauries de desitjar però que aprens a desitjar d'una altra manera o que simplement acceptes que desitges i aquestes coses no han deixat de ser fosques o parcials o no, però simplement tu t'hi poses d'una altra manera. Just amb això que deies, sí que ja és veritat que el desig quan passa per la racionalitat, no? Molta gent considera que es perd, com el que dèieu ara. Existeix el discurs de l'autoconsciència feminista, de l'autoconsciència femenina de com a desinhibidora del desig, com una mica castrant. Hem pujat el nit de com estàvem com la del mono, l'antropòloga... Jo necessito fer un disclaimer abans de tot perquè jo soc molt fan de l'Anna, he llegit els seus llibres, m'agrada molt com exposen les idees, al final el meu llenguatge no és aquest, el meu llenguatge és un altre. Llavors, no tu que estic sentint com ha de respondre ella abans, jo la sentiré i complementaré el que és mi. Bueno, és el que és el ciberlocutorio, això, acabes de definir-ho, benvinguda. Tu ho ves fent jijis, que és el que jo faig, jijis, jijis, jijis. Sí, la pregunta era si la consciencia feminista pot cohibir el desig. Sí, si es castran, en cierta manera. No lo es, porque es como que opera en una part diferent de la teva vida. O sea, es como en paralel. Puedes tener toda la consciencia feminista del mundo, y decirte todos los manuales, saber el segundo sexo de Simone de Beauvoir, de memoria, poderlo recetar de la banda del mirall, no tiene nada a ver con lo que tú acabas desitjando o no. Però, fins i tot en el moment mateix en què tu estàs dient a tu mateix quines coses són bones per tu i quines no, el teu desig eix va per una altra banda. És totalment independent de tu. I és el bo i el dolent. És com una cosa que et posseeix, que no depèn 100% de tu. No, no, i troba les maneres per sortir per on necessita. Jo crec que el que pot ser, més que castran, el que comentàveu abans del tema de la culpa, pot afegir com unes capes de soroll quan de cop simplifiquem molt els discursos i entrem en una lògica del que és... Perquè, òbviament, és molt important parlar de la violència sexual i ho fem i posem consciència. Bé, nosaltres tampoc és que hi haguem de posar molta consciència, hi ha de posar consciència la gent que l'exerceix, però intentem fer que la gent hi posi consciència. Però sí que és veritat que de vegades es confon quan es simplifica i de cop estem parlant que nosaltres hem de sentir un desig sa, endreçat, lluminós, com que desitja sempre coses cosi, com mirar-se als ulls i a vegades no és... I en aquest sentit, jo crec, però estic totalment d'acord amb l'Anna, que sí, que al final no té res a veure amb el que realment representa la consciència feminista, és una mala interpretació d'això. Això m'ho has passat tu també, Anna, que deies també el desig femení gairebé també com un tema en sí, hi havia aquest article de La Vanguard que deia el deseo femenino toma el mando, las mujeres se adueñan del relato de su sexualidad en el cine, en el arte, los escenarios, la música y los libros. Sí, bueno, això és... I a més us posen moltes vegades també en la mateixa llista, totes dues. Pues és el típic clitxer periodístic que algú fa, llavors tothom comença a agafar com una roda, llavors hi ha 200 articles, o sigui, es converteix en un clitxer, que després quan l'observes una estona es desmunta ràpid, perquè sí que hi ha coses sobre el desig femení ara, però les germanes Bronté al segle XIX també estaven escrivint sobre el mateix. Vale que ara es publiquen potser més dones proporcionalment, però sempre que es genera com una etiqueta d'aquestes de desig femení, o sigui, jo sospito, sempre em salta una alarma d'entrada perquè és en plantestant intentant posar ja, encasellar com en una mena de tema menor o com posar-te com a la taula dels nens. Mira, les dones parlen de desig femení, les seves cosetes com... Les senyoretes parlen de les seves coses. Però això és una cosa de, com et deia, com de dinàmiques periodístiques que al final el tio que pica la notícia diu, uf, que està a Twitter, saps? I diu, he vist aquest tema passar per davant meu, doncs faré l'enèsima notícia. Vull dir, tampoc és el problema aquesta persona. Sí, però és el que tu dius, que potser si busquessis cinc noms de dones victorianes parlant del desig, els trobaries també, que al final tampoc... Per exemple, no sé si veia un article d'Alberto Olmos, que deia... És que no me'l vaig llegir sencer, perquè no tenia prou esmo per acabar-me'l, però deia alguna cosa així com que hi havia moltes noies escrivint sobre els seus pares. He perdut la conta de quantes noies estan escrivint llibres sobre els seus pares. I ho parlàvem una mica, en plan... Qui ha escrit sobre els seus pares? O sigui, no se'ns va acudir ni una, saps? Però ja és com una idea preconcebuda de les dones estan escrivint sobre els daddy issues i no sé què. Bueno, ja callo. No, no, que has de callar. Pas de vingut a no callar. ¿Te parece el juego? Ah, sí. Una última pregunta. Vosaltres us adoneu quan sou desitjades? Que molta gent és d'aquesta que diu jo no sé si agrado a algú, no? Típica frase típica. Vosaltres us adoneu quan sou desitjades? Jo crec que sí, sempre. Sempre me n'adono. Crec. No ho sé. O sigui, no ho sé, perquè... O sigui, és a dir, no ho sé, no se sap mai, però jo crec que sí. També he de reconèixer que la meva història ha tingut molt a veure també amb jugar aquest joc moltíssim. O sigui, per mi ha sigut un joc de poder molt fort. Llavors, ha sigut el meu escut en gran part del meu desenvolupament com a adolescent heterosexual. I llavors he despertat un setè, vuitè, no ho he sentit, no? De dir, ah, puc aconseguir alguna cosa aquí. Oversharing aquí mateix, però... Sí, sí, sí. Però això fa que realment entrenis moltíssim. Jo crec que he perdut capacitat i és alliberador perdre capacitat. Potser tenia més capacitat de pillar-ho abans. Jo crec que totes les dones saben quan són desitjades. Des del primer moment. Sí. És el seu poder sobre els homes. Ja, és que... T'ho, Andrea, és de l'estiu. No, és que jo. De veritat, sempre necessito ajuda, inclús per anar a això, per acompanyar-me al lavabo i per això. Però, en fi... Però, Andrea, segur... Bueno, ja en parlarem. No, no, sí. Ja parlarem, ja parlarem. Però, de veritat... Perquè tela. Sí, exacte, perquè tela. En fi, tenim entre nosaltres una de les creadores de les millors frases del cine, que és Ambota la vulva. No l'he creat jo, eh? La Clara. Ha sigut la Clara, tampoc? No, no, no. Una nena anònima. Ah, sí? Sí, sí, sí. Una de les entrevistes que vam fer quan escrivíem al guió, una dona de la nostra edat ens va explicar que ella deia aquesta frase perquè una nena de les colònies li havia dit Ambota la vulva quan faig això. I es fregava contra un coixí. I nosaltres vam agafar-ho. Teníem altres opcions. Hi ha nenes que diuen Em fa soroll la vulva, també. Oh, que bonic! Però, com que el cosí era sort, no tenia sentit que ella digués Em fa soroll la vulva. La metàfora no estava funcionant. I llavors... Una vibratxona. Ens hem quedat Ambota la vulva. Has llegit el nou... Bé, no era una preguntació que de cop t'estic examinant. No, el nou llibre de Paul Wask. Perdó. No. Has llegit el... No, encara no, encara no. És que hi ha una frase molt forta que li vaig passar a Juselana perquè era com s'han escrit en el mateix temps i per tant no han begut un de l'altre però hi ha un moment que un dels capítols es remunta a la infància de la protagonista i diu de camí a casa m'he notat un tum-tum a la vulva que no havia sentit mai i m'hi he posat les dues mans al damunt per sentir-lo i trobo que aquest tum-tum i aquest bum-bum és el soroll però és el que ens ressona molt a totes d'aquest despertar sexual i d'aquest inici de desig i us hem directament atracat a l'entrada del Parallel 62 per preguntar-vos què us recordava trobo que estaria bé que ho fessis vosaltres era suposadament anònim podíeu escriure el que volíeu sobre el que us recordava el desig jo ho llegeixo i l'Helena ho comenta ho feu com vosaltres duodinàmic com vulgueu el primer pensament una mica com consulta terapèutica en realitat no sabíem què fer amb això però bueno la meva primera consciència de desig físic és quan em bategava la vulva a classe de música la primera consciència de desig cap a un home és cap a un monitor de colònies vinder don dat sí tio els monitors grans iniciadors jo m'enamorava molt de monitors de menjador un cop li vaig fer una carta a un Santi ho sento si m'escoltes era molt petita tenia com 12 anys i he 18 era com la despedida de la primària també era una carta potser no ens tornem a veure vaig a la ESO adeu Santi adeu ens tornarem a veure quan fas 18 o una cosa així treco una altra sí ara vols seguir explicant coses del Santi també aviam recordo una amiga explicant-me que si et fregaves amb el coixí notaves com unes pessigolles però era com un joc prohibit és que som tan previsibles és el nostre joc jo ho feia amb la meva cocina clar ella era el coixí? no llits separats però llits separats però mateixa habitació i mirades amb la cocina que era en fi sort que no hi ha ningú de la meva família perquè li he dit a la meva mare que no calia venir a aquest programa perquè és igual com més cosins hi ha algun equivalent de com més cosins? més endins com més cosines bueno podem pensar com més cosines ja vale voleu llegir un vosaltres o? no després seguirem entre pregunta i pregunta anirem obrint una cosa és parlar del despertar sexual com parlàvem ara o com es parla la creatura d'aquestes primeres aparicions del desig però també el que ens preguntàvem amb l'Anna al crear aquest episodi i ara també el moment que confrontes el propi desig que és una mica com vale toca preguntar-se coses com sabem el que desitjar? creieu que tenim eines per l'autoconeixement d'aquest desig? heu arribat d'una forma planera això? heu arribat una mica per sorpresa? a les preguntes sobre això? el que desitjo jo què vull què m'agrada què és el desig? aviam jo realment clar o sigui és redundant però el procés de creatura ha sigut o sigui ha sorgit realment del fet d'estar confrontant tots aquests temes i d'estar llegint sobre això etcètera etcètera però sí que és veritat que amb la Clara Roquet que va escriure amb mi creatura quan escrivíem l'etapa de l'adolescència i la de la infància ens vam obsessionar molt amb el punt de vista com amb el llenguatge com estructura una persona d'aquesta edat el pensament i les dos teníem diaris de l'adolescència i llavors la Clara va portar el seu a casa meva jo vaig recuperar el meu de casa i els meus pares i els vam estar llegint per entendre una mica com quines eren les reflexions i realment era fort feia una mica de vergonya al principi em vaig jutjar molt després em va semblar ok perquè si en Isni no ho pot fer jo llavors em resguardo però tot tot el que escrivia cada entrada anava sobre això sobre qui m'agradava de quina manera ja fossin homes que m'agradaven d'una forma romàntica o amigues que m'atreien d'una manera tot tot era sobre això llavors crec que seria mentida dir que va començar d'adulta perquè realment hi ha coses que he oblidat i potser no ho feia des d'una consciència política però l'anàlisi era constant tota l'estona l'anà l'anà matà el nervi bueno vols dir alguna cosa no 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 l'anà matà el nervi tens una frase que diu en general no parlo gaire m'adhereixo al paper de persona misteriosa objecte de desig de pensaments impenetrables però diu que és ella la que desitja és que aquí m'he posat una colla de mentideres aquí m'he gustat però m'interessa molt també aquest paper quan volem ser l'objecte desitjat i quins són aquests papers vostres que jugueu sí és un gran tema clar interpretar el personatge bueno t'estàs aderint el personatge el paper de persona clar és que ara estava intentant recordar on era aquesta frase està en un nòvio d'adolescència o sigui parlo com d'un episodi jo tenia com no sé 18 anys o 17 o 18 anys i és en aquell moment en què quan sents una atracció cap a algú que potser t'intimida o que té més experiència que tu en algunes coses però tu de manera subconscient ets conscient de les coses que tens o sigui de les eines que tens i llavors les jugues tant com pots i potser si no pots arribar com al seu nivell en certes maneres seràs la persona misteriosa i la trauràs i la trauràs d'aquesta manera però és interessant perquè són coses que no les aprens o sigui no les pots ensenyar són com superintuïtives no? També això és molt de l'adolescència crec que segons vas creixent vas abandonant una mica aquestes coses i adaptes algunes de noves com que aquest paper de misteriosa que jo 100% he jugat aquest paper sí que després ja agafes unes altres eines en algunes ocasions a mi m'agrada també una frase que diu aquesta de la Margarita algú típica que tothom sap de soc una dona amb un home a dins que mira una dona i jo us volia preguntar a vosaltres si teniu un home a dins i com és aquest home que mira una dona dins vostra uau podem anar traient un poc mentre som pensant teniu un home a dins potser no teniu un home a dins potser ho desvinculat jo clarament tinc un home a dins potser ho desvinculat de dins de la mirada externa sí, sí 100% 100% o sigui el que no sé és com és aquest aquest home o sigui però 100% em sento molt identificada amb això i el llibre aquest de el primer hombre malo de la Miranda Jolai que ella fantaseja bueno no sé si està fantasejant o està passant de veritat però ella és un home gros que ejacula sobre una noia i ho explica d'una manera increïble com explica ella totes les coses i jo pensava uau em sento absolutament representada i és molt rar ja no com però no no sabria descriure quina és la mirada suposo que és una mirada en realitat com molt molt bàsica com molt estàndard quan quan surts a fora i et poses a fer de no com tu et converteixen en objecte del teu propi desig sense ser tu no com imaginant-te com et miren al final apliques una mica no sé jo sento que és una mica l'ABC del que se suposa que és sexy no l'Anna ha dit que creu que és un home que jo soc un home amb una dona a dins que mira que no mira ni un home ni una dona potser que mira ja està mira l'horitzó mira l'horitzó m'agrada estimo moltíssim la persona que ha escrit això quan vaig llegir el quart llibre de Harry Potter on es ficava una banyera on es ficava una banyera o sigui m'he llegit tots els llibres de Harry Potter el quart és el bo no el tercer és el bo el del turmets Sirius Black el del turmets de Quidditch que jo plorava quan guanyava molt millor el de Sirius Black el tercer llibre on vas però el quart es fiquen en una banyera i allà va començar bueno allà van començar coses a mi a Salborn Salborn empezó donde Harry Potter corrió recordo que em comencés a fascinar un profe un altre episodi ha semblat molt guai molt interessant a pensar-hi recorrentment ups mira mentre el profe no pensi en tu quantes noies s'iniciaran amb el metge de muntanya aquell de l'Institut Català de Salut mira el metge de muntanya del l'Institut Català de Salut el menjar diu una persona el menjar viva general desig també ho puc entendre sí per què no anem amb una altra frase de Matal Nervi que insisteixo teniu al llibre a la sortida que diu jo delirava de gelosia i desig i descobria fins a quin punt els dos sentiments poden alimentar-se l'un a l'altre gelos sou geloses us agrada fins i tot sentir els gelos de tant en tant quan esteu en aquest estat com a subjectes desitjants crec que la dona té coses a dir sobre aquest tema sóc gelosa sóc gelosa ja estic fent molta feina he fet molta feina així com es fa la feina per on has començat a fer aquesta feina bé era verbalitzar-ho amb la meva parella però ara ja estic aquí davant de 300 i ara ja que estem posades doncs aquí mateix com una mica això la teva terapeuta dirà que està ok després la truco i li pregunto però crec que això justament aquest link entre l'esitj i la gelosia per mi sempre ha estat molt vinculat el que dèieu de l'home que està a dins o fora no sé on estava ja l'home però l'home l'home que mira per mi té molt a veure amb això en el meu cas no? es barreja perquè quan quan la gelosia es barreja amb l'excitació té a veure amb imaginar altres altres interaccions en les que no necessàriament participo i això és una cosa que aquí també faig over sharing perquè ja m'agrada a mi però que és molt curiosa que que no no a tot és que he entrevistat a moltes dones sobre aquest tema perquè per la peli no? com preguntant des del present també quines coses t'agraden quines fantasies et fan vergonya o quines tal i no a moltes els passa però a algunes sí que és el clàssic de tu estàs tenint sexe amb algú i substitueixes aquell algú per algú altra que t'agrada més o és igual que t'excita més a mi m'ha passat moltes vegades històricament que jo soc la que em substitueixo jo m'imagino que soc una altra persona i que la meva parella sexual està tenint sexe amb una altra persona que no soc jo i llavors per tant jo d'alguna manera miro des de dins fora raro aquesta interacció i em genera a la vegada gelos dolor i excitació és una cosa que poca broma és una cosa a treballar que jo he treballat perquè clar d'alguna manera surts del cos llavors hi ha una part de la sensació física que et perds però bueno per mi això és un temazo fort ben fet sí o sigui fora de coses com patològiques de gelos així xongos o sigui sentir gelos és sentir una emoció molt forta llavors és com com més gran et fas a la vida més difícil és sentir emocions així com fortes en general i llavors suposo que és fàcil jo no soc especialment gelosa la veritat normalment quan ho he estat no he estat a les millors relacions que he tingut però aquesta de la que parlo al llibre segurament que era una relació jo em pensava que era una relació d'amor però era una relació de sexe sí estaves d'un vaixell aquí estaves creuant l'Atlàntic clar aquesta era una relació que tenia que això és una cosa que també passa molt en aquestes edats i fins que et morts suposo que és que a vegades tens relacions amb coses que has projectat tu amb històries que tu t'has imaginat i que t'has muntat al teu cap i que no tenen tant a veure amb la persona amb la que estàs jo pensava molt en aquest programa s'ha parlat molt dels odiosamatos que és aquesta tercera persona que desitja o sigui és la persona que tu desitges desitja una persona una tercera persona i tu cap a aquella tercera persona el que tens és una barreja d'amor odi i ganes potser de follar-te-la i matar-la alhora i potser és la persona que encarna el teu tu quan estàs allò que explicaves abans per tant és una mica els odiosamatos aquestes terceres quartes cinquenes sisenes persones és una pregunta que era què tal els vostres odiosamats curiosament em passa que jo quan a la que s'humanitza com a la que és una persona concreta amb nom i cognom i és més algú que puc conèixer es rebaixa la sensació la gelosia i és més una sí 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 perquè sí és que em costa explicar perquè ho visc d'una manera una mica abstracta no és que en concret jo vegi algú interactuant i digui no és un sentit em ressona això que dius és una emoció forta és una emoció forta que no és concreta o sigui que realment amb el que té a veure i amb el que es concreta és amb els moments en què jo em sento més fràgil o que em puc comparar amb qualsevol ésser viu i sortir perdent en una cosa absurda no com sí que ben explicat això últim vull dir que és molt sí m'he trobat sí vull dir que ho he entès ho he entès amb estava jo és un tema que em costa perdoneu però he començat a pensar el desig a partir d'aquest episodi i em perdonareu em vaig tard mireu aquí han dit anime tv3 entenc que veient anime a tv3 sí aquesta persona sí i posa és que no el vull llegir malament inviaixa i no hi hagi i no hi hagi una persona que després de veure Doraemon no va veure res més perdoneu jo més era no em vaig carreglar Doraemon desig no no Doraemon les maletes portes bueno no bueno al set anys vaig descobrir la carxofa de la dutxa un clàssic clàssic Passion de Gavilanes que sí que és veritat que els crèdits d'aquesta cançó bueno hi havia molt torso desnudo allà hi havia molt tema sí obro més vaig preguntant tu jo estic amb la part més ja sabeu ui ai mira amb Sakura el meu primer despertar va ser amb l'Ariol es deia Ariol però això que es feia no es feia això Gelida la Sakura de Caçadora de Cartes Ariol no posa Sakura aquí tampoc Sakura de Caçadora de Cartes i òbviament amb la amb el Neptú de Sailor Moon i amb la Marramera Hora bueno si heu vingut tots a parlar d'animen no passa res també us ho dic és clar sé que dir el Robert un passo adelante és molt més digna mam 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 es deia 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 mam Miguel Ángel Muñoz a mi m'agradava el Jero personalment eres com més era el que era una mica en plan ui he llegado tarde perdó no sabia ballar si acabo de recordar cap lletra la meva millor amiga quan érem petites la meva millor amiga quan érem petites i jugàvem a pares i mares qui no ha jugat a pares i mares en aquest cas mama i mama visca el lesbianisme clar que sí tinc una altra pregunta per l'Helena un moment el personatge que en Carles Lúrio el pla criatura com una mica és el perfecte català de construir això no és veritat això és mentida és una mica dialogant civilitzat tranquil no? se'n va l'Helio quan baixava Barcelona va l'Helio no? és ell no? ja sabem explica'ns explica'ns una mica com et vas plantejar aquest personatge i com es planteja també reflectir a la ficció aquesta idea d'una mica un nou home si ho podem entendre així però tu dius que no és res d'aquestes coses o sigui jo no diria mai del Marcel que l'estimo molt i a l'Oriol més perquè està viu que és el perfecte català de construir perfecte català sí català de construir no imagina't com està el tema perquè ens sembli de construir com una figura mitològica el català no era de construir Helena ajuda'ns perquè nosaltres el veiem de construir no t'he de dir que això és d'un tuit que deien d'això del personatge no a veure és que m'interessava molt el que estava dient és una figura mitològica el català de construir ah sí és una figura mitològica no el personatge del Marcel i el personatge del Gerard que és el pare en realitat la Clara i jo els vam desenvolupar absolutament en paral·lel sorprès sorprès són el mateix personatge fruit de dues generacions diferents amb cultura diferent com amb coneixements diferents vull dir i òbviament doncs amb experiències vitals diferents un és pare l'altre no els dos són profes vull dir que realment són personatges molt calcats que després cada actor ha fet seu i que la història els porta per camins diferents però el que sí que tenien en comú i el que vam treballar el que vam treballar sempre va ser que dèiem veiem en molts homes que tenim al voltant una voluntat de fer les coses bé llavors què passa quan 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 hi ha una mancada de referents llavors es volen fer les coses bé per no ser un monstre no com acabem en una dicotomia entre això com l'home correcte no com una cosa més de jo sóc el cura del poble o el professor del poble i ho sé tot el metge del poble del CatSalut Miquel Miquel Terrés no ho fa res que no li agrada ser objectificat com? no li agrada ser objectificat ha dit això? com ho saps? ha fet tuit com? jo no tinc això és culpa del CatSalut que saben perfectament el que estaven que l'han llençat els tairons han trobat el seu Twitter personal no home és que ha fet un tuit sí i què ha dit? perquè hòstia perdó no no sisplau l'Elna ha de fer una reflexió profunda i puc reprendre després crec que què dir el tuit? el que va fer un quote retuit del Twitter original del metgejot de comarques de poble dient em sembla fatal que estigueu aquí menys tenint la feina honesta d'aquest home benvingut reduint-lo a un objecte i ell comentava el Miquel comentava dient sí sí és horrorós és horrorós sí estava molt dolgut hòstia hi ha coses pitjors no puc dir que desconeixem aquesta sensació no 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 sisplau sisplau aviam si posen un vídeo teu i tothom està dient l'ovell i atractiu que ets tampoc ha sigut un linxament no sé qui ens deia més de rebut aquest home també és veritat això és el contrari un linxament diria no un linxament també pot ser això en el món dels homes ens estem posant en un jardí ha estat com molt de Catalunya senyores Twitter ben capritxat amb aquest noi idealista la pròpia peça del 324 ja eren senyores dient és un amic més del poble un moment és que el vídeo ja estava pensat per això ben capritxat el 324 l'està hi ha un director que és un dimoni darrere dels vídeos del 324 no era del 324 era de l'Institut Català de la Salut l'únic home que surt encara més gros l'únic home que surt del vídeo i diu no tinc res a dir exacte sí, sí, sí doncs ja ho has dit tot ja ho has dit tot és que avui hem comentat en el xat d'amics i tinc molta he anat dos cops i jo no tinc res no és el 324 en el meu cap era el 324 increïble el cas és que tornant jo prometria recuperar el Marcel que podria ser aquesta figura és un i el Gerard també està en aquesta dicotomia de soc un monstre o faig les coses ben fetes i el que passa és que li falta passar per el punt que justament per exemple aquí que tenim aquí l'Anna explica molt bé en el seu llibre Poder i desig de l'ambivalència com falta passar pel punt de mantenir-se en un punt de conflicte de quines coses desitjo quines no desitjo què m'atrevessa i quedar-se una estona en la incomoditat llavors per això dic que no és el perfecte català de construir perquè els dos tenen moltíssima por a posar-se en terres pantanoses i el Marcel hi ha una escena en què molta gent l'ha llegit com clar és que la Mila està fent un lío hi ha un joc de rol a la pel·lícula rebutxar la fantasia del cambrer és un error és un error és un desgraciat és que allà arralla menteix menteix perquè la Mila pels que no usa pel·lícula la Mila està dient menteix el seu propi personatge no perquè ja vam fer que mentís ella li proposa un joc de rol en el que no es coneixen i només es volen follar ell és un cambrer i ella és una clienta i arriben a casa i follen i ja està i ella diu no m'estimes i tal i quan estan follant ella li diu t'agradaria estar-te follant a un altre i ell li diu digue'm que sí és veritat llavors ell diu sí però després ell clarament i això l'Oriol ho va interpretar molt bé i molt a consciència ell té un raix d'excitació i entra a sac en el joc i treu una agressivitat guai en aquest intercanvi en aquest joc o sigui està interpretant molt bé el seu paper i llavors és quan hi ha un moment de consciència fora de l'escena que és perquè ell es garrapa l'esquena d'ella i li fa una mica mal a l'urticària però ella mateixa li diu no, no, no no passa res no m'ha fet mal que llavors ell diu és que em sembla tòxic home t'hem vist però és que això és un català de construït un ratllat clar, no això bueno, hi ha una escena que abans no heu vist que és la Mila que sí que realment coneix aquest cambrer en el és que clar estàs explicant és que sabeu aquell fil que hem començat explicant que s'emboliquen les coses aquí estava el joc el noi s'espanta de la seva pròpia animalitat exacte perquè la té molt molt domesticada molt reprimida domesticada la té molt domesticada perquè ella és un professor català sí exacte bueno però sí sí a mi en aquella escena vaig dir joder esperava més de tu xaval aquí l'has perdut esperava més de tu aquí has perdut l'amor de la teva vida 100% estic d'acord i cas seguim però hem d'acabar en algun moment teniu pressa bueno us cagueu d'anar a veure el Barça i aquestes coses els homes i això aneu fora els altres ens quedem aquí escolta una barreja entre eufòria por i cert esgarrifança alhora molt plaer un còctel doncs acaba de fer una definició de desig bastant guai eufòria por i esgarrifança i plaer sí sí ara ve la pregunta difícil quina el consentiment ah bueno no anava una abans de matar el nervi també que l'Anna parla d'una amiga que la Samer no amb qui estableix un mètode no que és no prendre mai decisions sobre un home amb qui ha follat bé a les dues setmanes posteriors al coit no és a dir i té una frase genial que diu les seqüeles del bon sexe s'assemblen massa als sentiments signat l'Anna del rei que jo en aquell moment no escoltava però però si l'Anna del rei comença així Norman el seu àlbum expliqueu-nos problemes confusions derivats del sento com que els estic robant diners del banc una cosa així expliqueu-nos experiències expliquem-nos el que vulgueu o fins i tot si vols parlar-nos de l'Anna del rei que és clarament el seu últim episodi de les golfes és un especial l'Anna del rei s'ha de dir per si el voleu escoltar i haurem de fer una segona part perquè hem rebut tants comentaris d'oients ui però no heu comentat que el productor d'aquest àlbum era el nòvio de la tal això et passa per ficar-te en música no va rebre el mateix quan vas parlar d'Israel no no sí sí bon sexe i sentiments és que costa molt de distingir a vegades en una primera etapa perquè després quan t'enamores de veritat d'algú té a veure amb una cosa com més profunda i tal però en aquesta etapa que tots passem a vegades parella i a vegades et quedes allà clavat de bé d'això com de de sexe com com sense gaire continuïtat diguéssim i que cada història podria ser com la història que és aquesta tabla que explico aquí doncs t'aferres a coses com molt molt petites que en el moment semblen molt grans i sí i en perspectiva són una merdeta en perspectiva són una merda però és veritat que el bon sexe o sigui que més com més creixes més tan adones que és difícil de trobar aquesta connexió amb algú i que no necessàriament té a veure amb l'amor això és el més complicat de tot perquè podries pensar que el sexe amb algú de qui estàs enamorat és el millor cosa que és veritat però a vegades passa que amb un desconegut total doncs també es produeix una cosa com bastant màgica i això cria moltes confusions sí 100% això és així vas dir alguna cosa jo crec que acabarem amb una frase bueno amb una pregunta sobre el consentiment el llibre aquest quadernet de la Clara Serra que acaba de publicar que es diu El sentido de consentir que obre moltes preguntes entorn al consentiment una d'elles es pregunta i que també us recomanem l'article de la Berta García Faet que és com una rèplica al propi quadernet i entre moltes preguntes que fa és si aquest feminisme mainstream o un feminisme que ella té ja com de liberal amb aquesta idea d'aquest consentiment afirmatiu entusiasta d'allò de fer preguntes i que tu diguis que sí m'agrada vull fer això si estem perdent allò que estaven parlant una mica que està ambigüetat allò de no saber què fas fins que no ho fas o fins que no saps que no t'agrada i jo simplement us ho deixo a vosaltres si heu sentit moltes vegades aquesta feblesa o aquesta fragilitat del consentiment o com ho resoldríeu que sé que és una pregunta molt complicada bon sexe o sexe consentit és un tema molt complex i crec que no hi ha una manera crec que l'interessant justament del tema i l'interessant del llibre és que tota l'estona es va fent ella mateixa també la pregunta resposta sobre la pregunta i sobre la resposta com que ja jo amb el que em vaig quedar més del llibre no és tan amb la idea que amb la consciència del consentiment es perdi la màgia que segons com es podria utilitzar així de manera tal sinó que simplement acceptar una veritat amb la qual hem de conviure que és que no sempre sabem el que volem i això no vol dir que no hi hagi possibilitat d'operar des del consentiment però sí que és veritat que l'esig passa per molts llocs i les interaccions humanes a més a més les interaccions humanes hi hagi o no hi hagi desig de per mig sempre són interaccions plenes de grisos no sempre vols agafar-li el telèfon a una amiga que no està bé i ho fas i pot ser una trucada molt satisfactòria i preciosa però no vull dir que això és aplicable a moltes coses de la vida però el que em sembla molt interessant i a mi sí que em sembla molt necessari a mi m'allibera molt que surt o sigui com poder veure per escrit perquè de fet jo és una cosa que he explorat a la pel·lícula el que passa és que com deia abans el meu llenguatge no és tant el d'aconseguir-ho raonar i com posar-ho en paraules endreçades però m'agrada molt llegir-ho perquè a mi m'allibera molt i ella també parla d'aquesta càrrega de que has de saber el que vols i si no saps el que vols potser si no saps ben bé el que vols llavors què passa que no pots provar-ho i en aquest sentit us deixo agafar una última va i acabem quan em vaig adonar que m'agradaven les noies molt bé clar que sé el desig Elena una última fas tu una última fas tu una última va sí va ja acabem jo ara aniré al lavabo i me les llegiré totes m'apatiu o sigui això no queda aquí ostres realment diem que a Catalunya no hi ha educació sexual però TV3 ha fet molta feina amb els dibuixos animats el meu primer record és veure el Silvan dibuixos animats de TV3 entre parèntesis per quines Silvan era un era pelut no era una persona era un animal era un animal ara no recordo la cançó era curtíssima però han passat coses veient el Club Super3 ara ara veiem ara veiem què passa moltíssimes gràcies a l'Anna i a l'Helena per formar part d'això que ens hem inventat avui moltes gràcies també a Rob Roman i a tot l'equip de Ràdio Primavera Sound gràcies a Paralèix 62 per acollir-nos un dia més i a totes les persones que sou aquí un dia més gràcies per confiar en nosaltres i al que ens escolteu fins la propera fins la propera adeu no pateu no pateu no pateu Gracias.